Con una inversión de 15.5 millones de pesos, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, hizo entrega de 20 radiopatrullas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La primera edil precisó que esta adquisición se hizo con recursos propios y adelantó que en el presupuesto de egresos de 2025 habrá un incremento para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Con esta entrega de patrullas damos un paso firme hacia el fortalecimiento de la seguridad en nuestro municipio, cumpliendo con el compromiso de servir y proteger a nuestra gente. Eduardo Arturo Bailleres, Mendoza, Secretario de Seguridad Pública del municipio, dijo que con estas unidades móviles se incrementa la vigilancia permanente. Con la incorporación de estas 20 radiopatrullas al esquema operativo de la movilidad táctica policial, se podrá incrementar la vigilancia permanente de aquellos puntos estratégicos que demandan mayor vigilancia y atención ciudadana. Este es un paso significativo en el avance de la estrategia de seguridad municipal. Con imágenes de Jairo Méndez, para RTG Noticias, informo, Valeria Juárez. Jairo Méndez, Mendoza, Secretario de Seguridad Pública del municipio,